eeeh, tocar PUTA MIERDA claro de ficción estamos en teaching feeling y si vengo mas serio porque se supone que esta cosa va a ser un poquito seria no se la verdad no tengo ni puta idea de este juego me dijeron que use censura a censura chan asi que asi que ahi no mas, ahi abajo aparece continuar no se si es algo que aparece desde el principio pero la verdad es que esto lo descargue pirata obviamente, osea ni siquiera sabia como carajo comprarlo asi que vamos a comenzar de una vez por todas en las primeras horas del dia la luz tocaba la puerta no planeaba reunirme hoy con alguien y no tengo algun amigo que venga sin decir nada que podria hacer hombre sospechoso pero que cara de sospechoso saludos doctor abri la puerta y estaba un hombre sospechoso de mediana edad en frente de mi casa no me tengo que reir tanto no me tengo que reir tanto, me lo tengo que tomar serio esto pero no puedo evitar buscarle el chiste a todos por dios hombre sospechoso me recuerda? me salvó la vida en el pasado miro la cara del hombre y trato de recordarlo ahora que lo menciona vagamente reconocí su rostro bien hace mucho tiempo que me salvó cuando me desmayé en las afueras de la ciudad a pesar de saber que si se involucraba se metería en problemas porque? me pregunto si es solo la naturaleza del doctor me disculpo por marcharme en este momento sin agradecerle adecuadamente estaba cerca, asi que pensé en venir a darle mi agradecimiento esto lo pienso yo no? esto lo pienso el personaje es ciertamente sospechoso pero se desvió de su camino para venir a agradecerme tal vez debería darle algo de té pues yo le daría té pero fuera de mi cocina porque con esa cara, esa cara, esa cara no me da confianza oh no estoy bien no planeo tomar demasiado de su tiempo por favor acepte esto en ese momento no tenia nada asi que podria pagar por lo menos el tratamiento el hombre me dio un sobre dentro habia mas dinero que podia esperar solo por el tratamiento mi pago se retraso hasta este momento asi que por favor considerelo como una disculpa por favor aceptelo tengo algo mas que traje conmigo pero puedo entrar antes para que lo discutamos? ok ahora es cuando va a sacar la pistola y me mata y me mata osea porque tiene una pinta de mafioso mi hijo vamos a robar un banco como espere de usted doctor oye ven aqui esta esta se supone que es la gracia del juego esta chica el hombre dirje 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 voy a tratar de dar lo mejor en esto estoy intentando ver serio todo esto veamos serio esto el hombre dirige su voz hacia la puerta y entra una chica una persona rica murio en un accidente recientemente eso seria la hija? por lo que las personas que afirman ser funcionarios publicos familiares y amigos vinieron y se llevaron todas sus posiciones me cago en la mierda le robaron todo tengo unas cuantas conexiones aqui y alli por lo que fui capaz de conseguir algo de lo que sobro pero tambien consegui algunas cosas problemáticas no sera que esa gente rica tenia a esta chica secuestrada si esta de aqui es una de esas cosas me cago en la mierda entonces habia mas soy un humilde comerciante ahora y mi tema es comprar y vender nada entre comillas por lo que me dijeron que vendiera esto de alguna manera pero cuando se trata de compra y venta de personas estaria bien si uno en cuestión podria ser usado para el trabajo manual pero no es facil encontrar un comparador para una mocosa como esta si apresura las cosas existe la posibilidad de que pueda sufrir alguna perdida tambien pero que? es muy cruel esta quemada? o lastimada? es algo que todavia no puedo ver no es como que necesitara descansar de este caso por lo que en lugar de hacer algo estupido pense en que cualquiera disponga de ella o lanzarla lejos pero incluso tengo algo de conciencia y compasión quiero evitar lo problematico pero no tenia ningun lugar en el que pudiera sacar una mano de esto estaba negociando en esta ciudad y recorde que me habia salvado la vida antes por lo que puedo decir que parece que todavia esta vivo osea yo el lector y no es de mi incumbencia pero pense que podria sentirse un poco solo ah ya eso me dolió es un poco repentino pero tomaria esta chica? que deberia hacer? amo, amo este tipo de juegos donde cualquier cosa que decidas decide el futuro osea es algo que amo lo amo mucho asi que es obvio que no la voy a rechazar osea este tipo la va a tirar por ahi va a ir en el auto al bosque o al campo y va a decir niña baja recoge las flores va a bajar la niña y el se va a ir en el auto y se va a la puta asi que me voy a quedar con la chica si es asi nos ayudaria tanto a mi como a esta chica y a esa chica seguro que la voy a ayudar esta chica es una esclava sin ningun familiar ay puede ayudarle en casa o si usted tiene este tipo de preferencias puede tratarla como su juguete no hay nadie que se oponga porque si quiere saber mas de ella solo le puede preguntar ok entonces deberia marcharme una vez mas muchas gracias por salvarme ese dia ese hombre se marcho encantada de conocer esta es la chica hablando no encantada de conocerle mi nombre es silvie silvie yo le voy a decir silvie muchas gracias por aceptarme no puedo hacer trabajos pesados pero creo que puedo hacer cualquier tarea simple que me ordene de cualquier forma mi anterior amo gustaba mas de oir mis gritos por理os por favor trate con suavidad no tengo que cometer ninguna cosa mala ahora que deberia hacer hablar acaricia e 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 a hablar hablar registro de vida han vividojuntos un dia memorias oh por dios estoy vacio como mi corazon en este momento es que no quiero tocar nada malo se supone que puede pasar cualquier cosa mala eh tocar puta mierda no queria eso no queria eso en serio es que las dos opciones estan tan mal no sera posible adelantar no puedo hablar sus ojos se encontraron con los mios mientras la miraba hablar de vuelta yo pense que podia una sola vez y listo hay heridas de rojo vivo por todo su cuerpo pálido estas cicatrices son de hace mucho tiempo por lo que no me duelen mas después de verla con mas cuidado no parecen que sus heridas sean recientes por lo que no es necesario vendarlas ah entonces para mi se quemo conversar no soy muy buena en eso yo quiero continuar la conversacion no se estas teniendo de noche se estas teniendo de noche quiero seguir hablando que clase de vida ha tenido hasta ahora osea yo le estoy preguntando a ella cuando estaba con el telegramo fui azotado diariamente entre otras cosas el sol ya se ha puesto creo que voy a hacer la cena pronto le digo a sirvi que se siente en la mesa ay dios mio esta esta esos ojos pero que pedazo de ojazos en serio la cena es bien que coma sin que no me grite ay dios el amo es muy compasivo muchas gracias ahora que deberia hacer de la cena de sylvie la misma comida que a mi la comida mas ligera para ella la misma que yo la misma que yo osea empezaré a hacer comida para dos personas a partir de ahora no es ningún problema hacer una porcion extra por dios me vendrán invitado esta noche tal vez seria mejor que me esconda en algun lugar la mierda tierna la mierda tierna ella no parece pensar que la comida esta enfrente para que la comida enfrente que la comida enfrente es para ella esa es mi comida ay la cara mi amo anterior solo me hubiera dado pan y agua tengo permitido comer esto entonces gracias por la comida sylvie recoge nerviosamente el tenedor y empieza a comer con torpeza su expresión es dura y no parece que esté disfrutando la comida gracias por la comida si le hice preocupada después de haber terminado de comer amo esta es la primera vez que he comido una comida delicioso no esta bien es la primera vez que he comido hasta estar satisfecha muchas gracias porque hay tantas cosas que juegan con mi kokoro oh dios no parece que estuviera diciendo mentiras pero claramente está ansiosa ella debe sentirse confundida debido al drástico cambio del tratamiento hasta ahora como se los digo cuando yo juego un juego en serio intento que me choque o sea que me de que me de que me de el juego para disfrutarlo normal ya es de noche debería prepararme para la cama amo donde debería dormir su dormitorio afortunadamente hay una habitación vacía está bien que utilice esta habitación y esta cama estoy bien con dormir en el piso por dios y la cara me da mucha pena me da mucha pena es super inocente la clínica está separada esta es una habitación y cama extra en caso de que haya un paciente de emergencia si es el caso aceptaré agradecida esta habitación amo que me va a pasar de ahora en adelante me hará cosas dolorosas y terribles puta madre que amo de mierda que le habrá tocado anteriormente en serio que asco le vio pasar o sea pobre pobre ella parece pensar que hay un motivo oculto detrás de la forma en la que está siendo tratada salir de la habitación en silencio no, no no haré algo como eso en serio no me importa que me haga cosas dolorosas si le plaza amo mi amo anterior disfrutaba mucho verme gritar de dolor pero que mierda haré cualquier cosa que le pueda hacer que pueda hacer para ayudar estoy bien con solo un poco para comer así que por favor tenga piedad no parece confiar por completo en lo que dije lo siento mucho buenas noches amo buenos días bueno aquí aquí pasó otro día así voy cada día descubriendo más de la historia esta opción no la voy a tocar por puta esta acarició su cabeza ah acarició la cabeza de silvi que estás haciendo está acariciendo mi cabeza está bien pero continuar continuar se ve confundida detenerse 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 se va a asustar se va a asustar hablar no tengo ninguno familiar por lo que antes fui llevada por mi anterior amo a una instalación no tengo nada en especial de que hablar no hay algo de lo que podamos hablar no tengo una reacción en particular hay algún significado de hacer esto detenerse a ver hablar observo las cicatrices de silvi estas cicatrices son de cuando unos químicos corrosivos se vertieron en mi prefiero no recordarlo ay ella se pone triste porque se me hace que el anterior amo fue así bien basurita bien basura y le tiró algo encima porque porque me estoy indignando me disgustan las cosas dolorosas pero no intento desobedecer nada de lo que el amo me quiere hacer así que no tiene nada que no le disguste ya es tarde debería ir a la cama buenas noches ah otro día yo pensé que iba a hacer un pedacito de historia otra vez no entiendo realmente continuar entiende entiende está está siendo mimada está siendo mimada no es nada malo esto es divertido continuar a ver una más puedo sentir su suave pelo en mi mano continuar por favor haga lo que desee ay dios mio no pienses así hablar pudo ver su corto y delgado cuerpo sobre sus trapos ella tiene un impresionante cabello plateado y ojos tranquilos algo está mal no sé esos ojos no me parecen tranquilos creo que me penetran un poquito la mirada está muy bien dibujado esos ojos sirvi no tiene nada que hacer y solo se sienta allí eh hablar algo está mal sus ojos se encontraron con los míos mientras la miraba ¿eh? otra cena otra cena mmm amo ¿hay algo en lo que pueda ayudar? si le pregunto con voz tímida cuando me preparaba para dormir como esclava no puedo esperar y ver como trabaja en casa ella podría estar preocupada de ser desechada si no hace nada pobre me está tocando el cocorón dejarla manejar las tareas domésticas simples y si pensamos un poco va a quedar como tirada va a sentirse apartada o algo así dejarla manejar las tareas domésticas simples no lo obligo sino que la dejo o sea si entiendo limpiando y lavando los platos haré mi mejor esfuerzo sirvi está mirando fijamente al espacio ¿hablar? algo está mal parece que mi mirada le molestara a lo mejor a lo mejor se cansa de que le hable a crecer ¿está creciendo mi cabeza? no entiendo continuar puedo sentir su suave pelo en mi mano continuar ella tiene una extraña expresión en su cara continuar ¿hay algún significado de hacer esto? continuar no creo que pueda reaccionar de una manera que le entretenga como esto ¿ya se hizo tarde? me he acostumbrado al dolor en comparación con la primera vez ¿por qué? si tiene alguna orden para mí haré lo que pueda haz lo que te guste amo soy una esclava después de todo pero no te sientas así mis expresiones lo siento no cambiar mis expresiones faciales se ha convertido en un hábito por eso está así como Sylvie te reconoce como un conocido intimidate 16 soy un conocido para ella por Dios estoy fangirreando un poco hubiera sido mejor si no hubiera tenido alma pero no te pongas tan putamente emo voy a hacer un día más voy a hacer un día más de esto y luego lo dejamos para otro video si es que quieren si es que quieren la verdad es que me dijeron que esto estaba muy hard o sea estaba muy muy hardcore voy a tratar lo mismo acariciar voy a tratar no me gusta pero ah no le gusta detenerse detenerse o sea o a lo mejor sigo no hay nada más que hacer está creciendo mi cabeza no entiendo bueno parece parece que no le afecta parece que no le afecta que le crece la cabeza al salir de mi habitación esta mañana vi a Sylvie mirando por la ventana buenos días ¿me está trabajando hoy? en vez de eso saldré de compras durante el día si por favor tenga cuidado ahora que lo pienso ahora 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 que lo pienso Sylvie no ha ido afuera ni una sola vez desde que llegó aquí ir afuera junto a Sylvie yo también voy entiendo no puedo cargar cosas pesadas pero lo acompañaré Sylvie sigue en silencio detrás de mí ella parece estar calmada al principio pero sus ojos van rápido de izquierda a derecha medreosamente no parece estar acostumbrada a estar en la ciudad después de caminar un rato Sylvie se detiene por un momento ah lo siento no es nada un dulce aroma me hace cosquillas en la nariz parece que una cafetería cercana le llamó la atención es un poco temprano pero vamos por algo de comer ¿almozaremos aquí? pregunta Sylvie ¿no? al momento en que entramos a la cafetería una empleada con forma extraña de expresarse llegó torpemente volando hacia nosotros para dos ¿no es así? por aquí ¿sí? me senté en la mesa asignada con Sylvie a lojear el menú decidí pedir un bocadillo para mí Sylvie mira a su alrededor de la tienda curiosamente y su mirada se detiene en los hot cakes que un cliente del café ha ordenado Sylvie tendrá ¿hot cake? ¿un sandwich? a lo mejor está mirando el hot cake como de curiosidad y no lo quiere uuuh a lo mejor quiere el hot cake entonces como ¿qué he decidido hoy en mi vida? eh hot cake si lo está mirando es porque le interesa ah ¿esto para mí? eh nunca he comido esto antes ¿está bien que coma esto? pues sí obviamente entonces gracias por la comida mmm es suave dulce ay sorrió silvie siempre actúa muy tímida cuando come pero sorprendentemente comenzó a comer su torta con vigor ella parece estar disfrutando su almuerzo mmm gracias por la comida estuvo muy delicioso quedó sorriendo muchas gracias Sylvie tenía una pequeña sonrisa en su rostro por primera vez tal vez se dio cuenta de sí misma e inmediatamente regresó a su expresión habitual también he terminado de comer mi sandwich debería de hacer una compra más y dirigirme a casa medio se puso triste es como que se puso mal malita y por eso me hace sentir mal porque estaba sorriendo en su momento pero bueno a lo mejor acariciar aparece otra cosa apenas puedo sentir el calor del cuerpo de Sylvie por su cabello continuar los ojos de Sylvie se cierran y quedan quietos continuar acariciar mi cabeza se siente bien no creo que mi pelo sea bonito si es bonito creo que estoy empezando a acostumbrarme a esto jaja tiene que haber una forma educada de poder reaccionar a una situación como esta ya es tarde debería ir a la cama buenas noches y bueno chicos hasta aquí les amamos hasta aquí les amamos te quejamos porque esto se supone que es un poco largo la verdad que no tengo ni idea la verdad que me emocioné un poquito o sea fue como que me agarró el putito de adentro está corriendo entre rosas y mierda así todas putas y gays pues tomelo como que afloró por un momentito cuando sonrió y luego y luego se encerró y ya saben que si quieren que siga con esto por favor apóyeme con su like en los comentarios dejen si es que quieren que siga con esto o con otro juego ustedes deciden pero a mi me gustó bastante esto o sea yo sinceramente quiero verle un final feliz a esto y me dijeron de que cuesta mucho cuesta demasiado hacer un final feliz a esto no es nada más actuar bien y bueno chicos si es que te gustó el video por favor dale a like si tú no es nuevo y te gustan mis videos por favor te invito a que te suscribas aquí abajo del video sígueme en mis redes sociales que van a ser mi facebook, twitter e instagram portal tanto de las cosas y ya saben todos le dejemos un like por sirvi y bueno chicos chao bye